Música Feliz mañana, este vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los muris señores Música Y el día de amaneciendo, guía la luz de 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 la luz San Isidro, mira que te amaneció Música Música Bueno, esa pausa, dame mi caballero Música